El Ministerio de Salud nicaragüense entregó equipos a los hospitales del país, valorados en $1.112.379. El doctor Carlos Cruz, director del Servicio de Salud del MinSA, dijo que se entregaron 600 bombas de infusión y 795 concentradores de oxígeno. Hoy se está haciendo entrega a todos los hospitales del país de 600 bombas de infusión que son equipos para controlar la cantidad de suero que se está pasando o de medicamentos que se está pasando a los pacientes cuando son cantidades mínimas. Son equipos electrónicos que pueden calcular cantidades muy pequeñas a pasar en tiempos prolongados. También se están entregando 795 concentradores de oxígeno que sirven para poner oxígeno a los pacientes que los requieren, sobre todo en las salas de hospitalización. Esta inversión anda por el $1.112.379 que se ponen a disposición de nuestra población para continuar mejorando el equipamiento de nuestras unidades de salud para dar una atención de calidad con mucho cariño y con mucha seguridad para los pacientes y para todas las personas. Este es un equipo que es sumamente muy importante tanto para nuestras salas generales de medicina interna, pediatría y ginecoctetricia, así como la unidad de cuidado intensivo, porque esto viene a mejorarnos la respuesta a la atención de la población que acude diariamente a nuestra unidad hospitalaria. La verdad que esto también son estos insumos o equipos que constantemente están haciendo uso de ellos diariamente. Funcionarios del MINSA aseguran que estos insumos fortalecerán áreas críticas de los sistemas de salud. Estos insumos son insumos que para un hospital como el Manolo Morales viene a fortalecer las áreas críticas que tenemos dentro del hospital, como el área de oncología, el área de hemato-oncología, el área de coronario, el área de cirugía oncológica. ¿Por qué? Porque obviamente son pacientes que por su condición crítica necesitan oxígeno en muchas ocasiones de manera permanente. Esto va a permitir también garantizarles tener el medicamento de una manera adecuada, en dosis adecuadas, en tiempo adecuado y poder cumplir con la calidad de la atención del paciente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.